¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack de 501 continuando con WiseDogsLegion Realmente ahorita estoy tratando de hacer la última misión que me queda de Grunge Bueno, que me queda del otro tipo Pero sí son las de Grunge para hacer las mejoras de él y todo eso Y realmente ahorita me está mandando a otro lugar Tengo que encontrarlo, se supone que ya estoy cerquita Solamente que no se dice acá A ver, aquí me marca como que es... Uy, ¿de aquel lado? A ver, espérenme, voy a dar una vuelta entonces Y a ver si lo encuentro por acá Porque realmente cuando la activé estaba súper lejos Pero bueno, ya después me teletransporté y me mandaba por acá No sé si llegando al lugar me marque algo No sé O si me manden una llamadilla por ahí Ok, no es aquí, se me hace que es acá, ¿no? Ok, sí, es aquí, se me hace que es en medio ¿Será? Si es aquí Uy, pues quién sabe, ¿eh? Ha de ser aquí en esta rotonda No, ha de ser por aquí Ah, pues sí, justamente Muy bien, a ver, entonces tengo que encontrar el coche invisible En la tor- Este Hackear He encontrado el coche fantasma Pero no tiene ruedas, puertas, asiento trasero ni motor Tal vez sea del mismo material que el coche ¿Podría ser el prototipo inicial? U otro espíritu atormentado que vaga por las calles de Londres Aquí el único ser atormentado soy yo Ve a la siguiente ubicación Muy bien Ah, entonces hay otra ubicación también Uy, vamos por ubicaciones entonces Les digo, al principio cuando activé la misión no me mandaron nada O sea, directamente solamente me pusieron esto y... Encuéntralo O sea No me dijeron, eh, ve a buscar esto O sea, no Yo ni siquiera sabía qué buscar, ¿eh? Aquí directamente nada más me pusieron esto y pues dije, uy, pues a ver qué encuentro, ¿no? Eh, ¿quién es el comprador? Jódete, no te lo voy a decir ¿Ni siquiera una pistita? Nos pagan por mantener el anonimato, Grinch Ah, por eso quieren un coche invisible Pues probablemente, ¿no? Bien, ya estoy súper cerca Se me hace que es también aquí en este jardincillo Ah, sí, se me hace que es para acá Ah, ¿es pasando el jardín o qué? ¿Será para acá? Sí, es para acá Ok, bien, estamos súper cerquita Debería ser por aquí ya, ¿eh? Un poco más Uy Aquí yo creo que dando la vuelta en algún lugar Ah, es para acá atrás Ah, ¿dónde será, eh? ¿Aquí? ¿Qué bien? Sí, sí es por aquí, bien Uy, esto está medio raro ¿Será por acá? ¿Aquí? Ok, aquí no es Es para atrás O sea, es como aquí en medio Hmm Esto está curioso, a ver Me voy a tener que meter por aquí entonces ¿Qué pasa? ¿Han llegado los cazafantasmas de Londres? Según la leyenda Un coche fue brutalmente asesinado en este lugar Hoy hace 20 años ¿Qué? ¿Esa es la historia? ¿El fantasma de un coche? Espíritu Si puedes oírme ¡Revoluciona el motor! Ok, bien, 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 bien Puedes saber si lo encontramos, ¿no? No creo que aquí esté el coche tampoco Se me hace que mínimo va a haber otro lugar En plan que me diga Pues por aquí no es ¿Dónde estará? ¡Ah, ya lo vi! Esto Pero esto no es el coche Se parece mucho más al campo electromagnético que buscamos Pero la forma es rara No, vamos Puedes decirlo, Jordi Es un butter fantasma Es otro prototipo Eso es lo que es Tiene sentido Al fin y al cabo Es tecnología experimental Oye, ¿no te importa silenciarme un momento? Necesito vaciar mi vejiga, fantasma ¿Qué? Muy bien Ah, ¿y esto para dónde es? Mínimo está más cerquita, ¿no? Ah, si es para allá A ver, bien Voy a ver si puedo dar la vuelta por acá mejor Ok, si es por aquí Uy, lo siento, gente Lo siento Es que estoy buscando aquí una zonita, ¿saben? Entonces, uy Cuando dices tecnología experimental ¿Podrías concretar quién ha estado experimentando? No necesitas saberlo Y yo no quiero decírtelo Venga yo ¿Podría ayudarme a encontrar el coche fantasma? Ah, ¿sí? ¿La güija no te está echando un cable? No es cierto Ok, bien, bien, bien No sé si puedo pasar por aquí Me van a ver Me van a ver, me van a ver, me van a ver Pero esto es como aquí en medio Eso está curioso Porque es como por aquí así Ok, uy, mira el policía Qué bien Está para allá Bien, a ver, a ver, a ver Espero encontrarlo de verdad Como que es para aquí en medio A ver O es saliendo de aquí Saliendo de aquí Qué loco, ¿no? Ok, estoy súper cerquita Ok, debe ser aquí O tal vez no Ah, esto está más grande Ah, ya lo encontré Creo que es este, ¿no? Pues este sí es el coche No, este Juego Este Descargar No, no te escapes No te escapes Pero no lo veo Bien, no te vayas No te vayas Lo estoy viendo Espera, espera Retroceder Qué bien No te vayas No te vayas Distraer No, no, no Este Retroceder Ok, ok Lo tengo Lo tengo Lo tengo Genial No que nada Genial Ahora mi voz Suena invisible ¿Sabes qué? Sé que quieres que te pregunte Cómo suena lo invisible Pero no pienso hacerlo Joder Avísame cuando estés En el punto de entrega ¿Puedo decir algo? Me encanta este rollo En plan Los que se pelean Se desean Que nos llevamos Bien, bueno Creo que esta es la única Misión que me faltaba ¿Qué? ¿Qué? Solo me preguntaba ¿Qué ibas a hacer Con el coche fantasma? Cielo santo No es asunto tuyo Joder Es que me ronda Algo raro Por la cabeza Y antes de que pregunte Si es algo sexual No lo es Pero es mucho más raro Te juro que estoy A punto de ordenar Que te maten Sí, vaya Pero bueno Les digo Yo creo que ya es la última Así que bien Con esto yo creo que Ya concluimos ¿No? ¿Es aquí adentro? Ah, sí Solo el vehículo Espérame Espérame, juego Vamos a dejarlo aquí ¿Dónde es? Aquí, mira ¡Aunas! Oh, ¿de dónde se bajó Ese tipo? ¿No? Mejora obtenida ¿Es una mejora? O sea Tengo que Achis Porque me aprecian Más armas, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, o sea Me dan más Pero espérame, espérame Esto todavía no me lo Pone como completado Creo Bueno, hemos resuelto El misterio del coche Fantasma Y lo hemos hecho Con dos Ya Ahora Si me disculpas Creo que pasaré El resto del día Disparando un fusil De asalto Y Gritando Ok Algo me dice Como que no le agradamos Mucho Bien, a ver Esta A ver Son Varias entonces Las que tengo De armas Creo que solamente Son dos Porque como que Ya me marca una A ver Vamos a hacer esta No pensé que fuera A ver otra Pero bueno A ver Veamos Veamos Ah, por cierto Antes Quiero ver esto De las mejoras O no Mejor a Grange Si tenemos ya esta arma ¿No? Si esta Esta creo que ya me sirve mejor Genial Bueno, Grange Este es el trabajo Es Grange Grange Lo haces a propósito Para picarme Espera ¿Intentas ligar conmigo Jody? Como si no lo hubiera oído El trabajo es sencillo Así que incluso Tú lo tendrás jodido Para cagarla El cliente quiere Que robes un coche Te paso las coordenadas Ya, paso Es un rollo Lo siento, Brange Pero el cliente Quiere que lo hagas tú Además También te va a acompañar Durante el trabajo ¿Qué? No soy un puto niñero Ha pagado una cantidad Desorbitada de cripto Para asegurarse De que hoy lo seas En marcha Espera ¿De quién se trata? ¿Es una trampa? ¿Jordi? ¡Jordi! Que dice ver ayuntamiento A ver ¿Qué tan lejos está esto? Pues más o menillos Mejor nos teletransportamos Para acá Igual me pude haber ido Todo derecho ahí Dándole con el carro Pero es que Igual no estaba tan chido El carro que traía A ver si encontramos Otro mejor ¿No? Me lo llevaré en el dron ¿Quién sabe? O en una moto No, en una moto No Necesito un vehículo Me hubieran dado El vehículo invisible Hubiera estado padre ¿No? Pero no No me dieron el vehículo invisible Uy, este carrito Este carrito Me estaba echando ojitos Pero ¿No habrá otro más rápido? Nah, este está bien Bien, vámonos ¿No tiene a nadie? Ay, sí tiene a alguien Perdóname, señor Ay, lo siento No vi que tenía gente Es que, pues Como estaba del otro lado Uno no alcanza a distinguir bien Muy bien ¿Esto está qué? ¿Por abajo? Ok Esto se puede romper Vámonos Como si no choco Me llevo Me llevo No, no, no Ya decía yo A todas las unidades Repito A todas las unidades Hay un elemento hostil en la zona Cambia Es cierto No es cierto No hay nadie hostil en la zona Veo que has aceptado la misión Excelente El primer paso está en marcha Quiero que conste en acta Que estoy participando En este tinglado A lo garganta profunda En contra de mi voluntad ¿Garganta qué? Eres un cerdo, tío Es de expediente X Tú sí que eres un cerdo Lo que tú digas El coche que quiero que robes Debería estar cerca ¿Quién coño eres? ¿Por qué usas un modulador de voz? Y lo pregunta el tío Que también usa un modulador de voz Hazte con el coche Y puede que lo descubras Dios Me sangran los ojos Me encantó Es un buen punto Lo del modulador Creo que los dos lo utilizamos ¿Esa música? ¿Este coche? ¿Quién es? Madre mía No me jodas No puede ser Claro que sí, nene El caso húber épico De Groenche y Marcus Que todo el mundo Pedía gritos Marcus ¡Marcus! ¡Hostia puta! Es casi mejor De lo que pensaba Espera ¿Qué cojones creías que eran? Bueno, no te voy a mentir Esperaba que fueras Jimmy Sisca Pues no Pero tengo una sorpresita Para ti Y... ¡Prayer! Este es el coche Que conduce Jimmy Sisca En la nueva película De Devon Von Degon Devon vs. Devin London Cooling ¡Ay, la lanche! ¿Jimmy Sisca va a salir del maletero? No, Reggie Me estás matando En serio Conduce a estas coordenadas Y te iré informando Bueno Que sepas que desaparecer Así sin más Sin decir nada Estuvo muy feo No sabes lo preocupado Que me tenías Exijo disculpas Sí, mamá Y ahora Dime cuál es la sorpresa Por fin Por fin Por fin ¿Te acuerdas del estreno Del tráiler De Devon vs. Devin London Cooling? Devon Von Devon Por fin iba a regresar A las pantallas Para luchar Contra su clon Británico malvado Devin Van Devin En un enfrentamiento Épico Sí Pero después de los ataques De la Tohan Tuvieron que dejar de grabar Y no pudieron terminar La película Sí Les faltaban varias escenas De riesgo Pero el coche Y los decorados Siguen aquí Madre mía ¿Estás entiendo que...? Lo haremos nosotros Grabaremos esas escenas Y terminaremos la película ¡De puta madre! ¿Es en serio esto? Y yo creo que quería hacer Esta misión ya, eh En un mundo Que necesita héroes Un hombre se interpone En el camino De la destrucción Mana Jimmy Sisker Regresa como Demo Bon ¿Qué? Cuento Nena En su debut Como director Sisker lleva a Devon Bon Devon A las alegres calles De Inglaterra Donde se enfrentará A su mayor adversario Hasta la fecha Creo que estás viendo Doble Su clon Su clon Creado en secreto A partir de su ADN Por la siniestra agencia De espías Fuerza sombría De élite Devin Van Devin ¿Cómo puedo Derrotarme a mí mismo? El enfrentamiento épico Llegará pronto En Devon Versus Devin London Cule Válgame Suena genial Estoy a media Hasta Vaya Quítese Persona Quítese Uy Y es así como voy a grabar esto entonces Voy a hacer las acrobacias yo supongo ¿No? Sí Debe ser así Bien El primer es el de rodaje Ah ok ok Entonces ¿Aquí me freno o qué? Aquí estoy Hagámoslo entonces Muy bien Entonces ¿Qué hago? ¿Salta el coche? Pero Ahí no estoy apuntándole al coche Ah ahí Avanzar Vámonos Coche Vámonos Vámonos Ajás Ajás Mira nomás Vaya Genial Quedan Quedan unas cuantas tomas Continuemos Con el coche Muy bien Pero ¿Dónde continuamos? ¿Qué dice? Devin Versus Devin Ah no Debon Versus Devin Que bien ¿Qué me falta entonces? Supongo que me falta otra cosa ¿No? Contrato de Fixer Bien Franchi y su amigo De Marcus Van a reventar cosas Sí, sí, sí Van a ser súper divi Súper droide Van a ser colegas de Jimmy Siska A ver ¿Cómo sabías que estaba en Londres? Que dejaras de hablar con todo el mundo no significa que no estuviera al tanto de ti Después de que cortarás con Aquel que no debe ser nombrado Y ojalá se caiga un pozo Sí, es un tema delicado Lo sé No quiero machacarte con eso Pero ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Tenía asuntos pendientes con Rembrandt ¿Te acuerdas de ese idiota? Pero ahora mismo Voy a reventar cosas Y vivir mi fanfic de Debon von Debon Te aseguro que va a ser la hostia ¡Eh! Ha vuelto Acabemos con él Han estado hablando mucho de eso Como de la expareja de este hombre ¿No? Yo recuerdo que lo último que vimos de él Es la parte de la peli en la que Debon se enfrenta a Devin en su primera gran escena de acción Un enfrentamiento de proporciones épicas La explosión puede ser más grande Déjame jugar con los fuegos artificiales Tendrás que correr para armar todos los explosivos que están preparados Y tendrás que ser rápido Si tardas demasiado se desarmarán automáticamente como medida de seguridad ¡A correr! ¿Cómo? A ver, esperen, esperen, esperen Ok, es aquí adelante Les digo, lo último que vimos de este hombre creo que le gustaba Era una chica que estaba en una cafetería No sé si lo recuerden De hecho, no sé si lo puse como recomendado ayer en el último episodio Pero... Creo que sí fue esa parte ¿Y ahora qué dice? ¿Aarmar los explosivos? ¿Pero cómo armo los explosivos? Tengo que salir primero, ¿no? ¿O qué? Ok, así Interactuar Ok, bien ¿Pero tengo que regresar al coche o qué? Ok, bien Ok, bien, bien, bien ¿Pero qué? ¿Lo tengo que hacer yo? Ok, bien Con esto Ok, vámonos, vámonos, vámonos Pero déjame darle aquí Juego Juego No me dejas saltar Ah, ya Ya me dejó saltar Bien Vamos a dejar esto aquí así Uy, son un montón de explosivos, ¿no? ¿Pero tengo que ser yo? ¿En serio? Válgame, esto está difícil Bien, este Vamos No, no, no Otra Otra más Bien Uy, los explosivos Uy, los explosivos Bien, ya le llegó una de aquí En serio, déjame saltar Déjame saltar Bien, vámonos, 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 vámonos Son muchas Qué rayos A ver si me alcanza, ¿eh? Bien, este lo giramos así Ese sí queda así Bien, vamos, vamos, vamos Y me falta el del medio, ¿eh? Todavía Bien, este Queda así, por lo menos Pero todavía falta el otro de acá Que realmente sí me faltó este Porque al parecer también me queda otro Que no sé dónde está el otro Achis, ¿dónde viene el otro? Aquí este ya queda Y luego venía por acá Y luego le daba la vuelta aquí Y luego, achis Ah, esperen Tal vez primero tenga que pasar esta para acá Para luego Ajá, desbloquear este Bien Y luego volver a poner este acá Ok, un segundo A ver, así No, creo que así no queda Ok, cuidado Ahí sí pasa Bien Corre, 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 corre A ver si me alcanza, ¿eh? Uy, y es aquí, ¿no? Pero le faltan las otras Achis, y entonces ¿Cómo le hago aquí? Si se desbloquea Esto ya valió, ¿eh? No sé cómo hacerlo No creo que alcance a llegar del otro lado ¿Cómo le hago entonces? Ah Ah ¿Ah sí? ¿Qué rayos? Pero entonces tengo que cambiar la otra Aquí ya no entendí A ver, esto va bien La otra sí va para acá Ok, me quedan 10 segundos Dime que sí llego Ok, creo que ya estoy muerto 7, 6, 5 Eh, pero estas Pero entonces, ¿cómo pongo esta? ¿De dónde viene la otra? A ver, vamos a ver, vamos a ver Primero es este, ¿no? Ponemos este aquí Luego ponemos este Que sí estaba así Lo ponemos y pasa por los dos lados Aquí se me hace que hay algo, ¿eh? O no sé A ver, este Vamos a cambiarlo para acá Tal vez sí debas Sí, debo ir a Sire este Tal vez No sé A ver, vamos No sé si así tenga que ir Hay algo aquí que me estoy saltando Y no sé qué sea A ver, vamos bien Vamos bien, vamos bien Luego acá Cuidado No te mates solo, mi amigo Bien Bien, este lo giramos para acá Ok, ahí pasa Ashis Ashis, Ashis Ok, ahí va bien Pero es que técnicamente me falta el otro de acá Que este de acá necesita recibir del otro lado primero Ashis, a ver En el momento en el que giro este Este ya valió A menos que Ah, este Espérame, este va así Ah, yo pensé que era de tres Con razón No lo vi venir Lo siento Sí, era eso Creo que ahora sí ya va bien Y ahora sí ya me alcanza Debería de ser así Sí, ya Sí es así Bien Pues listo ¿Y luego ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué sucede ahora? Uy ¿Y qué tengo que hacer? ¿Avanzar? Ok ¿Qué ha sido tan bonito que Me ha corrido un poco? Cada vez que creo que empiezo a acostumbrarme a ti Vale Aquí quiero cortinillas de estrellas, Marcus Estamos haciendo arte Bien ¿Por qué sigue el contador? Bien, el segundo set de rodaje Sí, pero ¿Qué? En el próximo capítulo de la saga Devon Von Devon No eres el hombre que pensaba, Devon Porque no era yo Ese era Devin Mi clon malvado No utiliza mis huellas dactilares Para engañar al escáner Tiene mis huellas dactilares Él es yo Asúmelo, Devon Ha sido reemplazado Por una versión superior No lo creo Lo estadounidense siempre es mejor ¿Qué es posible que en Devon vs. Devon London Cooling Devon Von Devon acabe Perdiendo? ¿Qué? Ni de coña Es literalmente imposible Que alguien pueda derrotar A Devon Von Devon ¿Y él mismo? ¿Ah? ¿Por qué otra razón habrían querido clonarlo? En un combate a muerte entre Jimmy Sisca y Jimmy Sisca ¿Quién ganaría? Es un acertijo imposible de resolver Pero su clon no es igual que él En realidad no es Devon contra sí mismo Sino más bien Alien vs. Predator ¿Sabes quién va a ganar? Joder Interrumpedemos otra vez La sangre del xenomorfo Es ácida Marcus ¡Funde la armadura del depredador! Que no, joder El depredador Tiene camuflaje de sigilo Visión infrarroja Y putos lanzamisiles El depredador Es el mejor cazador De la galaxia El xenomorfo Solo es caza mayor Voy a dar media vuelta Claro Muy bien Esta es zona restringida Ok, sí hay gente Sobrecalentar A ver, sobrecalentar No sé si puede ser que traicione a la demás gente Pero tal vez le pueda aventar esto Se están detectando Bien Eso creo que sí le hace daño Espero Qué bien Si estoy lanzando cargas Creo que sí No lo sé Bien, agente herido ¿Qué agente herido? ¡Uy! Hay un montón de robots Hay un montón de robots aquí Demasiados, creo yo ¿Eh? Bien ¿Eso sí le está dando? Creo que sí No lo sé Cuidado Bien ¡Coño! ¿De dónde han salido esos Cylons de pega? Son robots, Rempa ¡Joder! ¿Cómo me saco a este tío de encima? Pues parecen armados y cabreados Venga, salgamos de aquí Tal vez encontremos otro lugar donde grabar Ni de coña No voy a dejar que Rempa Me quite también a Debonbon Debonbon ¡Espectáculo! ¡Debe continuar! Bien, bien, genial ¡Uy! Cuidado ¡No, no! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Uy! ¡Vámonos! Bien, 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 bien ¿Ya habíamos recargado? Creo que sí, ¿no? ¡Uy! No sé si el otro no ¡Uy! Bien Genial ¿A dónde? ¿A dónde, robotito? ¿Qué vas a hacer ahora, eh? Genial Genial Solamente me queda este Muy bien A ver, muérete, por favor Creo que le puedo dar, ¿no? Creo que me podía acercar y darle Hombre, es que todavía no Sin cuidado Bien, a ver ahora ¡Vámonos! ¿A dónde, robotillo, la de sexe aquí? Creador ¿Por qué me construiste para sentir dolor? ¡Sí! ¡Esa es la toma buena! Ah, supongo que ahora habrá robots en Devon vs. Devin Claro que sí, tío Le estamos dando vidilla al guión Puede que nos incluyan como guionistas por haber mejorado el tercer acto Ya nos imagino en la alfombra roja molándolo todo el día del estreno Pues sí ¿Y con esto se acaba? A ver Ok Obtenida Pues tenemos todo entonces Totalmente equipado Desbloquea todas las mejoras Supongo que está el esceno Perfecto Tengo todo el material que necesitamos Lo montaré y se lo enviaré al equipo de Jimmy Siska ¿Pondrás cortinillas de estrellas? Y una banda sonora de puta madre Yo me ocupo, Reggie Perdón Grunge Bueno, a ti te lo puedo pasar ¿Volverás pronto a casa? Ah, tal vez Todavía tengo cosas que hacer aquí Vale Oye, cuando traigas ese culo flacucho a San Francisco Dame un toque Todo el equipo está esperando para hacer una macro quedada en la playa No te mentiré Es posible que si Tara te raye un poco Pero con amor, ¿sabes? Pues Me parece un planazo Gracias, tío Te lo pagas tú, ¿vale? ¿En serio? Bueno, regresa lo antes posible, ¿vale? Y en cuanto la peli esté lista Ni se te ocurra ver el nuevo trailer sin mí Apúntalo en tu agenda Tú, yo, Devon y Devin Te quiero, tío Lo sé Genial Bueno, pues esto estuvo muy bonito No pensé que fuera a ver una especie de guiño así, ¿eh? Supongo que era como que lo que se esperaba, ¿no? Saber un poco de Marcus Aunque ya me había hecho la idea de que solamente íbamos a ver Los mensajes de voz que tenía este hombre ahí Dije, nada, pues yo creo que no No hablan O a lo mejor al final Yo esperaba tal vez una llamada de que Bueno, no una llamada Pero si no, una escena donde se viera que le llama O algo así en plan Hola, Marcus Y ahí se quedara, ¿no? Digo, no sé, hubiera estado interesante Bien, ¿ahora dónde? Ahora sí vamos a hacer la misión principal, ¿eh? Es lo único que nos queda Sí, ¿esto qué es? Misiones principales, sí Genial Pues ahora sí vamos por ese tipo Espero que me alcance a hacerla Sí, sí me alcanza Fénix, ya se va a acabar el video No es cierta Esto no se acaba hasta que eliminemos a ese sujeto Igual dura más el video Espero que no tanto Pero no pasa nada No pasa nada Es hora de eliminar unos cuantos tipejillos Determinar esta venganza de una vez por todas Con todas las mejoras al máximo Claro que sí Muy bien, ¿este coche por qué está aquí todo explotado? Qué rayos ¿Qué está pasando aquí? Había persona Ah, sí, perdóname señora Lo siento Necesito su camioneta Le hubiera quitado la moto mejor a esa Uy, aquí había otra ¡Rayos! Ay, qué difícil Tenía que sacar a alguien de todos modos Es que a veces los coches van vacíos Entonces no sé Esto por dónde era Ah, era por acá Tenía que entrar como por aquí así A ver si no le pegó ahorita al coche Patrulla que anda por acá Qué bueno que no Vienes aquí ¡Ah, quítense, quítense! Señora, cuidado, no ve No ve que voy pasando aquí a toda velocidad Muy bien, hablemos con el capitán A ver Capitán, estamos listos No los escucho Muy bien Estamos listos, capitán Igual pasa la misma cinemática, ¿no? Tal vez ¡Pareces un navegante canalla! ¿Eres el capitán de Aiden? ¿Aiden? Oui Necesitas un barco, ¿verdad? Sí Por favor Necesito subirme a un barco más grande ¿Y tú eres de su... ¿Familia? No Pero, ¿sabes una cosa? Lo respeto Como si fuera mi tío También lo veo como un igual Así que es una especie de hermano tío padre Vaya Qué complicado Boom Vamos Bien, esto ya lo habíamos visto Pero igual lo dejo, ¿no? Por si no habían visto esta parte o así Bien, adelante Es el momento El momento es ahora No la hora de la hora Porque luego no le atoran Se lo digo de cora Bueno, es una rola En fin Uy Un barcote Ya le llevo un barquito Bien, pues aquí déjame, mi amigo ¿Qué les dije? Que este lugar iba a tener un montón de robots Qué bueno que tuve las mejores Genial Empecemos Empecemos Será mejor que averigüe cómo inhabilitar esta barcaza Antes de que Rampart llegue a aguas internacionales Encontrarás los controles en la sala de navegación Habrá gente Sin duda yo que se van a desplegar todos los drones Uy, cuidado Bien, bien, bien Debe de haber más gente aparte de este Creo yo Ok, de frente no tengo a nadie Probablemente en la parte de arriba sí Se encuentre algún tipo ¿Este qué onda? Uy, también Bien, es de los malos Ok, viene otro, viene otro Corre, corre, corre Bien Uy, cuidado Ok, tengo un robot Tengo un robot Pero no sé dónde Ojalá lo supiera También necesito la llave Supongo que está acá arriba Ok, cuidado Tengo mucha gente aquí ¿Qué rayos? Ok, alguien ya fue a ver Traicionar Muy bien Cuidado Bien ¿Electrocutar? Genial Buenísima robot Buenísima Bien El robot está haciendo de las suyas por allá Esto me agrada Bien No volteas No volteas No volteas No volteas Genial Ya con esto despejo esta partecilla El robot no sé si esté todavía controlado por mí Creo que no Bien Creo que ya se descontroló Bien Ya se descontroló Aunque Se oye raro, ¿no? Porque cuando dices como que ya se descontroló Uy, cuidado Es como que está fuera de control, ¿no? O sea, pero no Técnicamente ya se descontroló de mí, ¿no? Uy, bien Vámonos 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 Genial Pues aquí te quedas, ¿no? Invisible Como debe de ser Eh, espérate Necesito la llave La Bendita llave Descargar No sé para qué Pero supongo que la voy a necesitar Así que bueno No pasa nada No pasa nada Bien Allá veo más cosillas No decía el robot Eso que se ve por allá No decía el robot Sí, es el robot Bien Aquí hay trampas Y no sé qué tanto puedo dejar Hmm No sé si eliminarlos Igual los dejo de momento Siento que en algún momento Se van a activar todos, ¿eh? Uy, cuidado No, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Qué bien Traicionar Creo que hay más gente allá, ¿eh? ¿Se da cuenta? No sé si me persiga o no Bien Cuidado El otro sí me vio Ok, creo que me vieron esos Más no sé si Mandan una alarma o algo así ¿No? Bien, esto es aquí arriba Abrámoslo Cuidado Vamos a poner una trampa Y vamos a traerlos ¿Qué rayos? Bien Bueno, pues aquí me peleo con todos Entonces No pasa nada Cuidado Pero estoy tratando de esquivar Bien Vamos a darles con esto Grinch Me lleva Grinch Dale Genial Buenísima Grinch Por fin Bien Bien, bien No, no, no ¿Cuál paso más? Este llama a la gente Así que cuidado No, no, no Bien Hay más gente allá Me lleva Bien No, no, no Recarga Recarga Por favor Recarga ¿Que no viene más gente? Si va a venir uno de acá Creo Si, míralo Ahí está ¿Esto qué es? ¿Para abrir o cerrar? Vamos a cerrarle aquí Uy, un dron Me lleva un dron de cacería Cuidado porque este sí va a abrir Me lleva Me van a empezar a atacar Y aquí tengo otra puerta El dron de cacería Lo podría controlar, eh Realmente lo podría controlar Pero Necesito que me dé chance Ok, aquí tengo gente Pero porque son civiles Ok, bien Perfecto Uy Lo siento, mujer Lo siento Bien Y el otro está por allá El dron creo que me está esperando aquí, eh Por interactuar Creo que está arriba el dron O está abajo No sé Pero aquí se ve en el minimapa Bien Tengo esto De donde vengan, eh De donde vengan me los echo Hay otro abajo Bien, bien, bien Lo tenemos No puedo acceder a los controles de navegación Tengo que desactivar el motor Pero No sé cómo acceder a él Te gusta ser práctico Seguro que tu dron te vendría bien para esto Estoy tan orgulloso de ti ahora mismo Que estoy llorando Bien Necesito los motores usando el dron de carga Ah, así que para eso era Bien Pues hay que llamarlo entonces Eh Traiectoria no Ay, claro Bien Pero espérenme Este dron Vamos a piratearlo por un momento ¿Quién se da cuenta? Este de acá, ¿no? Bien Genial A ver cuáles explosivos Bien Y me va a empezar a disparar el otro Genial El robot Y así me elimino del dron Genial Muy bien Bueno, pues No salió como esperaba Porque quería realmente a los drones O sea A los otros robots destruidos también Y después que me destruyeran con Con los disparos, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Bien, ¿puedes subir? Genial Bien Ok, no te voy a sacarme, amigo Aunque Uy Espérenme Mejor dejo a este hombre aquí No sé Es que No sé Quería controlarlo a distancia Por si me llegan a destruir el dron Por si lo ven Pues por lo menos Grunge Está a salvo, ¿no? Pero nada, se Bien Vamos a hacer esto Ok Se le va el audio ¿Qué rayos? Bien A ver, va de nuevo Vamos, vamos, vamos No es así Ok, bien Mejor lo voy a dejar aquí abajo Y aquí vendrías Me alegro, de hecho No quería irme de Londres Sin darte un regalo de despedida Si es del tipo Te voy a arrancar la cara Quédatelo No se puede devolver No te hará tanta gracia Cuando te devuelva el favor Cuando el tejido necrosa en la cara Es como un cuchillo que te apuñala Caliente frío Caliente frío Pero tú lo sentirás mil veces peor Porque no creo en el ojo Creo en el ojo Por toda la puta cara Eso no es muy cristiano Por tu parte Va Lánzale otra Lánzale otra Ay, no, es cierto Bien A ver, a ver, a ver Va de nuevo, va de nuevo Bien, cuidado Necesito que esto recargue Ok, recarga otra Recarga otra Mínimo tres No Bien, porque necesito volver otra vez para allá Bien, vamos, vamos, vamos No sé si poner una trampa aquí a traer Digo, al robot A ver si viene Vamos Vámonos Bien, iba de regreso, ¿no? Aquí fuera de alcance No pasa nada Cuidado con el droncito No pasa nada No pasa nada No me hacen daño Eso me anda buscando por allá Vamos a No sé piratearlo Eso no le hace daño, ¿no? Obviamente, ¿no? Muy bien ¿Cuántos tengo? Uno Uy, a ver si se me carga el otro Un tercero mínimo, ¿no? No, no, no Espérate Ok, bien Ahora sí van a hacer tres Bien, fuera, ¿no? Bien, no pasa nada Vamos Listo Vámonos Genial, ya se hizo el guisa Amanas Y con esto supongo que ya La barcaza ha perdido su motor principal Ok Anula el último motor Y para ese barco de una vez por todas Con esto ya estuvo, ¿no? Sí, mi capital Bien, ¿dónde está el último motor? Ah, el motor principal Pero ¿dónde está el motor? Déjame salir ¿Dónde está el motor principal? Ah, creo que era el de aquí en medio, ¿no? ¿Pero este qué? ¿También soy yo? ¿O con el dron? Ok, no Soy yo Y esto va a estar feo Bien Por lo menos tengo que estar aquí, ¿no? A ver, ¿dónde vienen? Igual le puedo hacer que Uno se traicione Cuidado Traicionate Uy, genial Agarré el más grande Qué buena onda Alguien viene para acá ¡Órale! A todos Vámonos ¡Ay, bien bélico, ¿no? Ah, se pasó de lanza Hombre, no Si está loco Y ahí viene otro, ¿no? ¡Órale, órale, órale! A ver quién se destruye primero, ¿eh? Creo que hay otro dron también ¡Ay, qué chido! Ah, creo que ya se destruyeron a mi droncito ¡No! No a mi droncito ¿Pero por qué viene el otro loco? ¡Ah, pero este es de agua! Bien, ya estuvo O sea, este es de los chiquitillos, ¿no? Ese otro grande sí me preocupaba más Bien, aquí viene otro Pero también es de los chiquitos Bien, vamos Vamos a recargar de una vez Porque luego Viene toda la gente Y ya valió Bien, aquí ¡Uy! Este motorcito ya valió No sé si Entonces podremos destruir O eliminar al otro sujeto Este, ¿qué onda? ¿En qué momento me lo eché? ¿Este? ¡Órale! Creo que fue el sigiloso, ¿no? ¿Este es el mío? Ah, sí, este es el mío Bien, hay gente Hay gente que viene para acá Como que le cuesta venir, ¿eh? Bien, pero igual lo voy a poner aquí así Por si viene Lo recibo con sus buenos disparos Como debe de ser ¿No? Ah, le valió uno ¡Ay, no hay nada! No, fíjate que ya no pasó nada Como que van a destruir el motor Pero eso ya no es asunto mío, ¿no? No me paguen lo suficiente Como para preocuparme Muy bien Ok, creo que sí viene por acá Sí, creo que ahí está Cuidado Cuidado Están los drones Está el drone que pirateé Cuidado Bien, está el drone que pirateé Pero esto supongo que se va a activar cuando Les dé o algo así Bien, traicionado Bien, quiero que se traicionen A ver quién gana, ¿eh? Ay, no estaban de frente ¿En serio? Ay, rayos Uy ¿Cómo, cómo? ¿Me vio a mí? Uy, cuidado, ¿eh? Ok, cuidado El otro ya está Espérame, este ya Ok, está Ok, está Uy, cuidado Porque me va a empezar a dar a mí Sí, ya me empezó a dar a mí Bien Bien, atascar Vamos a atascarle esto un momentito En lo que vuelvo a tenerlo de traicionar Bien Si los tengo juntos Es perfecto Porque sí puedo traicionar uno ¿No? Me lleva ¿Qué es eso? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre What? ¿Qué pasó ahí? Qué buena onda, ¿no? ¿Ya entré? Qué chido Genial Uy, aquí está el malo, ¿no? Sí, creo que sí ¿Dónde estás? Uy Ay, no es cierto Esto va a estar feo Ay, Dios Uy, es Megatron Este es Mark II No necesita el Broca Bridge Porque lo pilota un humano Oh, joder ¿Quieres ver una demostración? Ay, Dios Pues iba a estar feo Supongo que lo voy a tener que dar en algún lugar Para que se sobrecaliente Como lo hicimos anteriormente Cuando eliminamos al jefe de Albion, me parece ¿Cómo lucho contra esto? Porque tiene una cara sonriente Nada que pueda atravesar En el minimapa Aguanta Encontraremos el modo de desactivarlos Bien Ok, están tratando, ¿no? ¿Puedo piratearla? A ver, si lo doy aquí así Inmune Todo es inmune Bien, no hay nada Ok, Jackson está ahí Supongo que Eden también Pues va a valer Bien, esto no lo puedo sobrecalentar O algo así Tengo al otro tipo Un tipo arriba, creo ¿A dónde lo tengo? Uy, cuidado Bien, tengo gente Bien, cuidado No, me van a matar a mí Me van a matar a mí Me están matando a mí Me están matando Ok, me están matando No, 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 no No, no, no Sí, cuidado No es cierto Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no Necesito cubrirme Cúbrete ya Bien, bien, bien ¿No puedo traicionar esta otra otra vez? Traicionar, bien Ayúdenme 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 Qué genial Funcionará durante un momento Vámonos ¿A dónde? Bien Necesito la otra recarga de una vez Pues aquí va a estar viniendo gente Porque eso es lo malo ¿Viene esta? ¿No la puedo controlar de una vez? No ¿De dónde vienen? ¿De arriba o de abajo? Ok, vienen de abajo Sí, vienen de abajo ¿La puedo traicionar? Todavía no Bien, cuidadita ¿De dónde vienen? Bien, cuidado Uy Bien, adiós a las torretas Eso es algo bueno para todos, creo Bien, cuidado Cuidado, cuidado Viene alguien de arriba No necesitas ayuda Yo sí Ok, sí están de arriba Me lleva Cuidado Ok, bien Bien, 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 bien Cuidado aquí ¿A qué quieren que los ayuden? Ustedes son más, ¿no? Voy a su última posición Sí, hay un tirador ¿Cuántos esperaban o qué? Hay otro arriba Sí, el otro está arriba ¿Y ahora qué hago? No sé qué le tengo que hacer Voy a tener que pelear con esa cosa, obviamente Pero Uy ¿Hackear el MAC-2? Espérame Qué bien ¿Cómo lo hackeo? ¿Explotar? ¿Cómo? ¿Qué rollos? Ok, bien, 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 bien ¿Qué crees que estoy haciendo? Fíjate que no se me había ocurrido, eh Me lleva Bien, cuidado Cuidado, cuidado Ok, bien, electrocutar Vámonos ¿Qué rayos? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Aventó bombas? Ahí no es cierto Hubiera dejado las benditas torretas Me hubieran ayudado Hubiera dejado las benditas De los que arounds Empezamos Sí,othing van a ser Sí Tcri Gracias por ver el video. 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 No debiste haber dicho eso. ¿A dónde lo mandó? Uy, el jefe de Albion. Sayonara. Bobo. ¿Qué loco? ¿Qué loco? ¿Qué? 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 No te preocupes? ¿Qué? 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 Vamos a distraerlo? Para que se vaya... Para que se vaya... ¿Qué? ¿Qué? De repente someten gente y así. No sé si nos llamen. ¿Juegamos una llamada? Yo estaba esperando eso. Muy bien. Pues al parecer creo que ya no hay más llamadas. Ya cambié también a Aiden. Dije a lo mejor también le llaman a él o algo así. Pero pues al parecer ya no pasa nada más. Así que bueno. Con esto concluimos este DLC. Realmente me gustó. Estuvo interesante. No sé. Es como un guiño a los anteriores juegos. Y es como que... No sé. Está padre, ¿no? Un poco de nostalgia por ahí con este DLC. Creo yo que vale más la pena el DLC que el juego en sí. No sé. La historia del juego normal sí estaba padre. Pero... No sé. Quizá por los personajes esta DLC me gustó un poquito más. Así que bueno. Muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like. Comparten. No se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues. Hasta la próxima. Chau.